Bueno, bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a Ya te enteraste, ya estamos en otro martes, en otro martes, en otro martes ya de diciembre, acuérdense que nos vimos el último día de noviembre y ahora sí ya nos vemos en diciembre, ya se me adelantó toda esta parte de la Navidad, toda esta parte de estas cosas que están bien interesantes y que me gusta platicar con ustedes. Bienvenidos a Ya te enteraste, estamos disfrutando, disfruten de este programa, de esta programación que tenemos en nosotros en El Cambio de San Luis y por favor recuerden, síganos en nuestras redes sociales como arroba el cambio SLP, tanto en Facebook, tanto en Twitter que ahorita se llama X y tanto en Instagram, también recordemos que este video se sube a YouTube, sigan por favor a la página de El Cambio de San Luis y al Cambio de SLP en YouTube, comenten y compartan y sobre todo activen la campanita y ahí síganos para los siguientes videos porque tenemos más programas, tenemos tendencias en corto, en esencia, tenemos dentro del área y tenemos ya, te enteraste, cuatro programitas que subimos durante toda la semana para que ustedes estén ahí al pendiente de nuestras noticias y de nuestras cosas importantes. Pero bueno, en el primer tema de este martes 5 de diciembre, yo le voy a comentar, yo estoy bien triste, pero muy triste, porque ya es un martes que no tenemos la más draga, ya se acabó la más draga. Pero afortunadamente ustedes vieron por ahí en las redes sociales del cambio, que fui a la final de este gran programa de YouTube que se llama La Más Draga y llegó a su fin. ¿Y qué creen? Vamos a ver unas imagencillas por ahí que tenemos de cómo me la pasé. Estuvo pero perrísima La Más Draga, estuvo fenomenal. La final, como no tienen una idea, fue en el Pepsi Center. En el Pepsi Center está dentro de la Ciudad de México, en la Nápoles. Fue algo confuso la llegada hacia el Pepsi Center porque me fui por el Metrobús Poliforum, me bajé, luego no supe a dónde ir y de ahí medio me confundí, pero llegué. Llegué un poquito tarde, llegué como 10 minutos tarde, ya había empezado el concierto de La Más Draga, la final, pero la ganadora fue Catriona, Catriona de vera, la que yo quería que ganara. Y Catriona empezó a cantar, ven finosa, miau, 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 miau. Estaba pero prendidísima nuestra gran Catriona. Véanla nada más, vean, está vestida como Ariana Grande, vean nada más. Y luego bailarina en puntas, o sea, literal, en puntas. Vean nada más, no, vi un conciertazo, fue el show 360 de Catriona, la neta. Todas lo hicieron bien, todas las finalistas, pero Catriona se daba unas marometas, estaba en puntas, en puntas, muchachos, o sea, en puntas. ¿Quién va a ser? Que está bien difícil pagarse en puntas, muchachos, o sea, literal, yo la admiré. Y luego se daba unas volteretas y tenía los gatos. En la parte de lo que yo amo más de México, lo que más amo de México, ella sacó Yucatán, que es donde ella reside, en Yucatán, en medio de Yucatán, de donde ella es. Y miren nada más, este, los bailarines, el baile, la meten, le ponen los zapatos, por ahí le están poniendo los tacones. Da unas volteretas que te quedas, pero anonadado de las volteretas que da, o sea, literal, Catriona, y durante la temporada, Catriona se la discutió, pero fenomenal, o sea, Catriona, Catriona es Catriona y se mereció esa corona, porque durante ese concierto que estamos viendo, durante esa presentación, todos gritábamos, ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Ya cuando estaba con la pelota, por ahí vemos las imágenes que está por ahí por una pelota, creo que trae como un hilo de estambre, una rueda, por ahí ya todos gritábamos, ¡Ella ya ganó! ¡Vean nada más! ¡Vean! ¡Se cayó! ¡Dejó calladas a las demás! ¡Vean nada más eso que hizo! Y todos, ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! No, literal, le fue muy bien, la premiaron excelente, tuvo muy buena participación durante la temporada y durante la final, se la rifó, se la discutió, ahí como les, ahí por ahí, por ahí, miren nada más, hasta con la bolita de estambre, porque es una drag que su concepto es de un gato, entonces por eso trae la bola de estambre, trae el gatito y todo el rollo, y pues literal todo el mundo aplaudiendo. Pero, en otro tema, dentro de esto mismo de la más draga, ¿adivinen qué? Le otorgano un premio a la gran Alejandra Bogue, a esta gran trans, mujer trans, que literal es mi admiración, porque yo cuando era niño, yo veía sus programas, desde Gallola, veía diferentes programas en donde ella salía, imitando a Laura León, imitando a varios artistas, a varias artistas, no, 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 o sea, Alejandra Bogue se lo mereció este gran premio. Alejandra Bogue es Alejandra Bogue, es una referente de la comunidad trans, una de las primeras trans abiertamente que salió en la pantalla, y que literal, ella se lo mereció todo, y a ver si vemos una fotillo que tengo por ahí de ella, o sea, con ella, literal, literal, yo quedé fascinadísimo, porque ella fue mi máxima, mi máxima diva, mi máxima ganadora, mi máxima todo, porque, no, hombre, Alejandra Bogue es Alejandra Bogue, tenía varios programas, entre ellos tenía programas que de revistas, tenía programas de comedia, tenía programas de esto, tenía programas del otro, y Alejandra Bogue es una gran máxima, una gran máxima, les digo, de la comunidad trans, ella fue fotografiada por un artista internacional, de hecho, están las fotografías en Instagram, para que ustedes la vean, literal, ella es una bomba dentro de las, dentro de la comunidad trans, entonces, mi respeto es Alejandra Bogue, porque, y muchísimas gracias Alejandra Bogue, por la fotografía que nos tomamos, literal, es mi máxima diva, mi máximo, o sea, mi todo, o sea, literal, hasta me dan ganas de llorar, es mi todo, o sea, es mi sueño de niño, o sea, yo veía, yo la veía en los programas de Teleheat, los veía escondidas, para que no me dijeran nada, para que no me regañaran, y miren nada más, o sea, tener una foto con ella, no, 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 cumplí mi sueño, ya me puedo morir en paz, o sea, literal, me puedo morir en paz, ya no me falta nada, hay otra imagen que tengo ahí con Paper Cut, que es otra drag, de hecho, platiqué con Paper Cut, le dije que mi mamá, Paper Cut y mi mamá tienen una historia, porque a mi mamá le encanta también el arte drag, y hablaron por, por un space en Twitter, Paper Cut y mi mamá, y mi mamá es educadora, y le dijo que por favor, fuera a su jardín de niños, a un evento que hiciera para los niños, vea nada más al gran Paper Cut, porque hace un drag para niños, un drag infantil, entonces es muy bonito que se aprecie también a la comunidad infantil, porque nos hace falta, y la neta, la neta sí necesitamos que esté con esto, esta situación, pero bueno, se llegó la gran final, ya tendremos una, ya se fue la sexta temporada, espero que tengamos la séptima temporada, de la más drag, y más, más temporadas, más temporadas, que nos hacen falta, nos hacen falta ver el drag mexicano, nos hace falta todas estas situaciones, porque sí, están padrísimas, que esto es padrísimo, mientras todos tengamos esta cierta aseveración con la más drag, pero bueno, en otra cosa, los conciertos de RBD se acercan, ya empezaron la semana pasada, a partir del 30 de noviembre, que es el último día que los vi en el programa, ya empezaron, ya ahorita están varias fechas, para que ustedes vayan, y por favor soliciten sus fotos, soliciten varias cosillas ahí en el Foro Sol, ahorita están durante todo el Foro Sol, a mí me toca ir el 17 de diciembre, la última fecha en el Foro Sol, vean nada más RBD, vean nada más el Elite Way School, regresa al Elite Way School, al Foro Sol, entonces vamos a disfrutar de ese concierto, yo les voy a traer las imágenes, desde el Foro Sol, va a estar bien interesante, voy a estar desde lejos, verdad, pero voy a traerles todas estas imágenes, desde RBD, y de cómo está la gente, porque vamos a ir vestidos así, tras del Elite Way School, y la neta, se la rifan, porque nos hace nada más falta Poncho Herrera, o sea, literal, nos hace falta Ponchito Herrera, pero la neta, se la están rifando estos muchachos, porque oye, hasta Anaí enferma, Anaí se enfermó, durante las presentaciones en Brasil, Anaí y Dulce María traían fiebre, y así con fiebre, se aventaron al ruedo, y dijeron, ¡Canmígana! ¡Canmígana! y se pusieron a cantar y a bailar, Anaí hasta la sacaron en una ambulancia, muchachos, imagínense nada más, ¡Imagínense nada más! Pero bueno, en otro tema, ya se enteraron que ya llegaron las ventas navideñas en Ciudad de México, usted si durante toda esta temporada navideña va, vaya por favor a la calle de Moneda y Timbre, a la calle de Correo Mayor, justo atrás y al lado de Panación Nacional, va a encontrar diferentes artículos de Navidad, usted cómprelos, literal, están muy baratos, más baratos que aquí en San Luis Potosí, los renos, un mono de nieve, lo que tiene patitas, cuesta 230, las luces cuestan a partir de 100 pesos, 60 pesos, 80 pesos, al mayoreo, hay trineos, hay una, hay una, como un inflable, con todos los, el nacimiento, ese cuesta 1,600, o sea, literal, usted surtase, vaya a Correo Mayor y Moneda y Timbre, también puede pasar por Manzanares, por la de Manzanares, pase también por la Plaza de la Soledad, por si usted tiene hijas, ahí en la Plaza de la Soledad, venden muñecas, muñequitas, disfrazadas de, de trajes típicos que tenemos aquí en San Luis Potosí, que la Virgen de Guadalupe, que, que sobre todo también que, como les diré, de, estados de Veracruz, de San Luis, de Tamaulipas, disfrazados de diferentes cosas, entonces, pues sí, está muy padre, estas situaciones, que ustedes vayan a comprar, estas muñequitas, que están allá en la Ciudad de México, vayan por favor y cómpranle a sus niñas, estas grandes muñecas, y sobre todo también, les recomiendo las maletas, de qué maletas, ustedes vayan a qué maletas, por favor, este, están en la de Manzanares, casi llegando con circunvalación, casi llegando al Metro La Merced, por favor, ahí compren sus maletas, que están muy baratas, están de 30 kilos a mil pesos, de 25 kilos a 900, y de 10 kilos a 800 pesos, o socialiteral, surtase sus maletas, en qué maletas, porque la neta, están perrísimas esas maletas, voy a hablar con qué maletas, para ver si nos hacen desde allá, desde México, una promoción para los que nos están viendo para acá, aunque están muy buenas las maletas, y se las recomiendo mucho, y te las venden unas personas, que son haitianas y venezolanas, y te atienden súper bien, y muy cordiales, la neta, muy cordiales, y la neta, vayan, vayan y disfruten de la Ciudad de México, que se pierden de mucho, porque la Ciudad de México, tiene muchos alrededores, yo me voy a comprar, ahorita en el otro programa, les voy a enseñar la chamarra, que me compré, en sólo 150 pesos, imagínense, solamente 150 pesos, esa chamarra, o sea literal, dónde encuentras algo, de una chamarra de ese precio, o sea literal, y tiene muy buena calidad, la neta, vayan y compren en la Ciudad de México, pero bueno, en otro tema, ya se enteraron, que Daniel Sosa, estuvo en el Teatro de la Paz, Daniel Sosa, este comediante, este gran comediante, del stand-up, estuvo en el Teatro de la Paz, estuvo este pasado 30 de noviembre, también el jueves 30 de noviembre, tuvo un buen, un buen espectáculo, nada más, el error que tuvo, siento yo, que se despidió muy, muy seco, así como, ya me voy, y ya se fue, y literal, siento que ahí quedó, como que, como que me dio mal, pero estuvo muy bueno, su, su repertorio, sus chistes, estuvo, estuvieron monos, 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 muy buenos, la neta, me gustó, me invitó mi gran amiga, Pati Calvillo, muchísimas gracias por la invitación, y me gustó, sí me gustó mucho, sí me hizo reír, estuvo, pues, literal bueno, estuvo bueno el show, y la neta, nos contó, este chisme, este chisme de Daniel Sosa, contados para todo el público, de San Luis, que le da miedo, regresar a la Cineteca a la Meda, que porque dice, que dentro de los balcones, de la Cineteca a la Meda, dice que ve gente, o sea que ve como una niña, ve sombras, y que le da miedo, que porque está dentro del escenario, sí, o sea, sí dentro del escenario, y que nada más está, no, que no sé qué, que el chiste, y que ve para otro lado, y ve una niña, ve para el otro lado, y ve otra sombra, y dice que literal, le da miedo, y la neta, no regresaría a la Cineteca a la Meda, me estaban contando, que Mike Salazar, otro comediante Regio, Daniel Sosa, Franco Escamilla, fue el que Franco Escamilla, no quiere regresar a la Cineteca a la Meda, de hecho, a ver si se los traigo después, Franco Escamilla, dijo que en Ciudad Valles, y en la Cineteca a la Meda, lo espantaron, entonces literal, la Cineteca, si está, si está medio densa la situación, a mí también me espantaron en el baño, me abrieron una puerta, y se escuchó un grito, así como, y yo dije, ay mira, yo hasta desde el espejo, yo me estaba arreglando así, y desde el espejo dije, ay mira, yo no te puedo ayudar, ay que Dios te bendiga, Dios, y así le hice, y pues literal, son gente que descansa ahí, y que no descansa en paz, entonces literal, no podemos hacer nada por ellos, yo quisiera darles mi corazón, mi todo, hasta mi pierna, todo, pero pues no puedo, o sea literal no puedo, y pues ni modo, respeto es para esa persona, pero bueno, en otro tema, y muy importante, esto se los traigo, esto es aparte de los espectáculos, les los recomiendo, en la ciudad de México, está la sede de una universidad, que es la universidad abierta, y a distancia de México, ustedes asistan por favor, a la universidad, este, ustedes pueden tener una universidad, una licenciatura, completamente gratis, es por parte de la universidad, es por parte de la secretaría, de educación pública, ustedes vayan, hay distintas carreras, por ahí, por favor, asistan a esta universidad, no pueden ir presencial, sino que estas clases, las van completamente en línea, y son completamente gratis, abren convocatoria, hasta el otro año, pero de una vez les aviso, yo fui a dejar mi documentación, a mi universidad, porque me están preguntando, para la titulación, literal, vean nada más, está muy bonita la universidad, muy padre las cosas, y pues la neta, si se la rica esta universidad, tiene muchos, ya más de 10 años, que ustedes tienen que asistir, está dentro de la calle universidad, dentro de la calle, no, se me olvidó, pero en mí, dentro de la calle, creo que si es universidad, es por Choco, por Coyoacán, si ustedes tienen información, pueden asistir a las oficinas, está ahí, una plaza al lado de ella, que se llama Centro Coyoacán, por favor, vayan y sigan estudiando, porque es importante, seguir estudiando, pero bueno, en otro tema, ya que se viene, ya se enteraron, que ya se vienen estos, cambios, dentro de la música, de que al final de año, ponen, que artista fue el más escuchado, que cantante fue el más, el más polémico, que cantante, vendió más discos, pues el cantante más escuchado, en este año, es Peso Pluma, se desbancó a Van Boni, y Peso Pluma, ahí estamos viendo su agradecimiento, vamos a verlo, pero bueno, ya vieron el agradecimiento, el de, yo agradezco, que hayan escuchado, por este tiempo, la música, y pues chido, pero bueno, Peso Plumita, ahí recibió sus cosas, pero bueno, en otro tema, Nashla, recibe propuestas, de matrimonio, en hoy, la Nashla, si más no me olvido, Nashla García, se apellida Nashla Arana García, no me acuerdo, cómo se apellida, ella estuvo en una, a ver, estuvo en un programa, en una telenovela, de niños, si más no me acuerdo, fue Sueños y Caramelos, creo, fue Sueños y Caramelos, donde estuvo Nashla, en Sueños y Caramelos, ella, está en Televisa, desde hace muy, desde muy niña, y literal, ahorita ya le propusieron, matrimonio, en hoy, o sea, Nashla Aguilar, le propusieron, matrimonio en hoy, estuvo en Sueños y Caramelos, si no me, si no me olvidó, Sueños y Caramelos, si, si estuvo en Sueños y Caramelos, si más no me olvidó, Sueños y Caramelos, junto con esta, si en el 2005, 2005, si, 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 2005, Sueños y Caramelos, fíjate, si me acuerdo, yo era el niño telenovela, de que me hablan, si yo era el niño telenovela, yo me, miren, yo me sé, hasta que año, se hicieron esas telenovelas, de que me hablan, yo soy bien viva de las novelas, yo soy el niño telenovela, así que animada, animada, y la que soporte, pero bueno, ella ya le propusieron matrimonio, entonces nuestra niñita, de las grandes telenovelas, ya se nos va a casar, ya se va a matrimoniar, y pues le mandamos desde aquí, desde el periódico, el cambio de salud, una felicitación a la niña de sueños y caramelos, sueños y caramelos, pero bueno, yo ya me emocioné con las telenovelas, a mí me tocan telenovelas, y me fascina ese tema, pero bueno, en otro tema, Florinda Mesa revela, por qué no tuvo hijos con Chespirito, por qué no tuvo hijos con Chespirito, adivinen por qué, porque Chespirito se hizo la vasectomía, cuando ella ya andaba con Florinda Mesa, con Chespirito, entonces por eso literal, nos contó, que pues ya no se puede tener, ya no pudo tener hijos, y pues ni modo, se quedó sin hijos, y que sacrificó su maternidad, por estar con Roberto Gómez Bolaños, entonces pues ahí, teníamos un video, pero está muy larguísimo, yo se lo resumo literal, nada más ahí nos dice, que ella duró varios años con Chespirito, que ya cuando ella lo conoció, él ya se había hecho la vasectomía, que sacrificó el no ser madre, por el amor que le, por el gran amor que le tenía Chespirito, que ella sí podía ser mamá, pero como Chespirito se cirugió, ella no quiso tener a nadie más, que nada más a él, entonces pues se quedó con él, y le fue fiel a él, hasta el último minuto, supuestamente, y ya, ahí quedó, entonces pues bueno, pobre de Florinda Mesa, que no pudo tener hijos con Chespirito, pero bueno, en otro y último tema, ya se enteraron, que fueron los premios Metro, dentro de los premios Metro, nada más les digo, que Nelson Carreras, estuvo, tuvo el premio de mejor actor, en una revelación masculina, y también, este premio, se lo llevó Jerry Velázquez, que fueron los grandes, los grandes expositores, del teatro musical, en México, Jerry Velázquez, desde cero, y Nelson Carreras, en Jamie Musical, así que si ustedes, van también a la Ciudad de México, vayan a Jamie Musical, desde cero, hay varias obras de teatro, varias obras musicales, que ustedes tienen que ir, y nada más les recordamos, que próximamente, vendrá Yuridia, a San Luis Potosí, en el mes de marzo, por favor, empiecen a comprar, sus accesos, ya está en la venta general, de los boletos de Yuridia, y también, ustedes asistan, al concierto de RBD, que está próximamente, en el Foro Sol, por favor, porque queremos ir a ver, estos grandes, vivos de la música, así que, bueno, llegamos hasta el final, y ya te enteraste, muchísimas gracias, nos vemos, los quiero ver, y los quiero ver triunfar, hasta luego. y los quiero ver, Gracias por ver el video.